Hemos sido testigos en los últimos meses de la forma en cómo se ha humillado a nuestro ejército mexicano por parte de los grupos de la delincuencia o de personajes que se han negado a que éste actúe o desarrolle sus funciones. Ello me ha sorprendido sobremanera y me ha hecho recordar las palabras que de niña mi padre me decía respecto del ejército. Cuando veíamos a los soldados en algún lugar, mi padre decía a mis hermanos y a mí, a los soldados respétenlos, nunca los enfrenten, apóyenlos, ellos ven por México, por nosotros, por la patria. Palabras más, palabras menos, ese era el mensaje. Y así nos inculcaba respeto y admiración por esos hombres que vestidos de verde nos encontrábamos de vez en cuando. Pasó el tiempo y la vida me llevó por caminos que nunca imaginé y me dio la oportunidad de conocer y trabajar con militares, de los cuales aprendí el amor a México y a sus instituciones, pero principalmente el alto sentido de lealtad, de responsabilidad, de amor al trabajo y de protección a cada mexicano, a cada huascalentense. Admiré así su disciplina, su organización y seriedad en el desempeño de sus labores, ya fuera al organizar desfiles, actos cívicos o al resguardar esta bella ciudad en la que vivimos. Y recordé las clases de civismo que me daban en la secundaria y las palabras de mi padre. Agradecí ello, tanto las clases como la formación que se nos brindaba en la escuela, pero sobre todo la oportunidad de que se me brindara de aprender de ellos. Año con año nos dan a conocer las encuestas de seguridad y confianza hacia las instituciones y cada año es de sorprender el lugar que ocupa el ejército. Son los primeros a los que la sociedad les tiene más confianza, a los que les darían las llaves de su casa y se las encargarían si salen de viaje, por arriba de las asociaciones religiosas. También es de llamar la atención que en las últimas encuestas ha bajado el porcentaje que tenían. Y aquí cabría preguntarnos, ¿por qué pasa eso? Ante los acontecimientos recientes me he preguntado constantemente, ¿qué nos ha pasado? ¿En qué momento permitimos que se empiece a perder el respeto al ejército? Y no solo a este, a nuestros policías, a nuestros bomberos o elementos de protección civil. ¿En qué momento hemos permitido que las instituciones que tantos años nos han costado formar estén en peligro? Que las personas, sí, porque son personas, que dan su vida y trabajo para que vivamos en paz, sean vulneradas de tal manera. ¿En qué momento no vemos lo que hacen ellos por nosotros? Sé que algunas personas dirán que esas instituciones están terriblemente corrompidas, que son delincuentes con uniformes. Sí, en efecto, hay elementos malos que son los menos, pero también muchos buenos, como en todo. Pero le pregunto, ¿deben de pagar todos por los menos? Para mí es inadmisible que un solo soldado pase las humillaciones que hemos visto en videos que se han viralizado por medio de las redes sociales. Es inadmisible que nuestro presidente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, permita que ello suceda y que les haya ordenado no reaccionar ante ataques que han sufrido. Que sostenga que los delincuentes son pueblo y al pueblo no se le ataca. Es inadmisible que no estemos educando a nuestros hijos en el respeto a las instituciones, en valores como la confianza, la disciplina, la honradez, entre otros. Creo que tenemos mucho por hacer. Por lo pronto, exaltar la labor del Ejército y la Marina de México. Nos guste o no, son los más confiables los que resguardan esta bella nación que es México. Pero esa es mi opinión. La mejor, como siempre, es de usted. Gracias.